Crea que es hora de vencer, esa fuerza viene de dentro de ti Tú ya puedes hasta tocar el cielo, si crees Crea que ninguno de nosotros, ya nació conforma a Dios, rey Pues los sueños es uno que construye, es venciendo los límites Descarrando fortalezas conquistando lo imposible por la fe Canteo, vencedor, Dios da alas, haz tu vuelo Canteo, vencedor Esa fe que te hace invadible, muestra tu valor Nuevos récords, tú puedes romper Las barreras, tú las puedes derribar Y vencer Canteo, vencedor Dios da alas, haz tu vuelo Canteo, vencedor Esa fe que te hace invadible, muestra tu valor Cree que es hora de vencer, esa fuerza viene de dentro de ti Ya puedes hasta tocar el cielo, si crees Cree que es hora de vencer, que tu corazón se versión Los sueños Es uno que construye Es venciendo los límites Esclavando fortalezas Conquistando lo imposible Por la fe Campeón Vencedor Dios da nada Haz tu vuelo Campeón Vencedor Esa fue que te hace invadible Muestra tu valor Todo record Tú puedes romper Las barreras Tú las puedes derribar Y vencer Campeón Vencedor Vencedor Dios da nada Haz tu vuelo Campeón Vencedor Vencedor Esa fue que te hace invadible Muestra tu valor Campeón Vencedor 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 Esa fue que te hace invadible Muestra tu valor A la iglesia O 조금 Do Gracias.